Les voy a decir una cosa, con razón estas cositas han llegado alrededor de todo el mundo porque están deliciosas. Hola chapicitos, les tengo una pregunta. ¿A quién no se le han antojado alguna vez los dumplings? Estas bolitas de masa rellenas que comen en los países asiáticos. Hoy los vas a aprender a hacer dulces y salados de una manera fácil y deliciosa. Para la masa vamos a necesitar solamente una taza y media de harina de trigo, media taza de leche tibia, una cucharadita cafetera de polvo para hornear, una cucharadita también cafetera de azúcar, media cucharadita cafetera de sal y una cucharada sopera de aceite de oliva o de cocina. Para el relleno puedes utilizar lo que más se te antoje, carne molida, pescado, camarones, etc. Yo aquí tengo algunos rellenos muy ricos. Los dumplings pueden ir dulces o salados. Aquí tenemos un atún a la mexicana con jitomate, cebolla, cilantro, unos trocitos de filetes de pescado que los vamos a acompañar con poquito cilantro y cebolla. Y vamos a hacer unos dulces con gloria untable. Vamos a preparar la masa. Para esto la vamos a tamizar pasándola por un colador. Asimismo también tamizaremos el polvo para hornear. Agregamos la sal, el azúcar, mezclamos un poquito. Y podremos ir añadiendo la leche. Vamos a mezclar con la mano. Y es momento de agregar el aceite. Después de amasar un poco, con el poquito aceite que nos sobró, vamos a untarle por la parte superior para que no se nos agriete. Terminando de hacer nuestra masa, es momento de ir poniendo una olla con agua, con una rejilla. Voy a poner otra rejilla con una servilleta. Vamos a ir formando las tortillas. Ya cuando la tengamos redondita, vamos a irle haciendo más delgada la orilla para dejar el centro más grueso. Vamos a hacer la primera. Las vamos a hacer de pescado. Ya salpimenté el pescadito. Vamos a ponerle en el centro un poquito de cilantro, un poquito de cebolla. Y ahora sí, aquí viene el doblez. Vamos a tomar. Y vas a ir formando como abanicos. Cerramos. Ahora voy a hacer uno dulce. Le voy a poner esta gloria untable que me encanta. Es una cajeta con nuez durita. Y hacemos lo mismo. Vamos tomando. Es muy fácil y verdad que les va a encantar hacer esto. Me toca hacer de atún. Ya estamos terminando de hacerlas. Nuestra agua ya debe de estar bien caliente para meterlas. Iremos metiendo los dumplings de cinco en cinco porque estos van a expandir. La servilleta ya está húmeda. Bueno, si te caben más, le puedes poner otros más. También en vez de servilleta, les puedes poner un papel encerado. Después de quince minutos, vean cuánto han crecido. Se ven deliciosos. Vamos a pagarles porque estos ya están. Ahora sí estamos listos para comerlos calientitos porque estos así se comen calientitos. Aquí veo que este es como que de cajeta. Vamos a probarlos. Les voy a decir una cosa. Con razón estas cositas han llegado alrededor de todo el mundo porque están deliciosas. Vamos a ver este que es. Pues yo los invito a que los hagan, a que los prueben. Ya vieron que están muy fáciles de hacer. Están deliciosos, deliciosos, deliciosos. Yo les mando muchos besos. Hasta la próxima. Que disfruten sus dumplings. ¡Gracias!